Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta al equipo de Monterrey en contra de Puebla Crack, dejo ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que los rayados del Monterrey vencerán a Puebla Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo crack Pero antes, suscríbete a este canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el repechaje y la liguilla de la Liga MX Así que amigo, ya lo sabes, deja tu like, suscríbete y también comenta Los rayados del Monterrey, el llamado campeón de todo, no pudo conseguir el pase directo a la liguilla Y ante Puebla en el gigante de acero, deberá jugar el repechaje, para aspirar a un título más de la Liga MX Y es que amigos, el equipo del Turco Mohamed, llega después de caer 3 a 1 ante las Chivas en la jornada número 17 Y ahora amigos, el equipo del Turco, no tiene de otra, más que de ganar Y buscar quien la pague, tras verse mal en Guadalajara Los rayados tuvieron un gran cierre de temporada Sin embargo, la derrota ante el rebaño sagrado, los opacó Y ahora, buscarán sacar la victoria, para meterse a los cuartos de final Y es que amigos, este partido se jugará a las 9pm hora del Tiempo del Centro de México Y a las 7pm hora de California Y bueno cracks, por un lado tenemos a los rayados del Monterrey El equipo de Monterrey culminó con una temporada irregular Donde concluyó en la quinta posición, después de sumar 8 victorias, 5 empates Y después de haber sido vencido en 4 ocasiones Fue un fracaso al no estar directamente en la liguilla Pero el día de hoy van con todo Y es que amigos, si algo hay que reconocer Los rayados tuvieron un cierre de torneo bastante complicado Debido amigos, a que hace un par de semanas, en la fecha número 17 Cayeron derrotados 3 a 1 ante las chivas Y eso les impidió avanzar de manera directa a la liguilla Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla Los poblanos batallaron a lo largo del torneo Y llegan en calidad de víctima a la Sultana del Norte Donde ya perdieron en la temporada regular Fueron una de las revelaciones del campeonato Logrando su boleto a este repechaje Después de concluir en la doceava posición general Después de 2 victorias, 2 empates Y después de haber sido vencidos en 9 ocasiones Por lo que el día de hoy tratarán de sacar la victoria Para avanzar a los cuartos de final Tuvo un buen cierre de torneo Ya que en su último partido Recibieron al equipo de Atlético de San Luis Y en esa ocasión lograron sacar los 3 puntos Y esto amigos, les dio el pase directo al repechaje Entrando como doceavo lugar Cracks, tanto Monterrey como Puebla Saben de la importancia de este partido Debido a que no hay margen de error Uno estará en cuartos de final Y otro quedará eliminado Aunque realmente uno es amplio candidato Y está obligado Mientras que para el otro sería una grandísima sorpresa El meterse a cuartos de final Cracks, la última vez que ambos equipos se enfrentaron Fue en la jornada número 14 En esa ocasión los rayados del Monterrey Se llevaron el triunfo Ya que les ganaron 3 a 1 Y ahora amigos Buscarán hacer lo mismo Para avanzar hasta los cuartos de final Y bueno cracks, dicho todo esto El partido entre Monterrey y Puebla Correspondiente al repechaje Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7pm hora de California O bien si no cuentas con este servicio No te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video